...por supuesto, en esa pelada musical se llama... ...damas y caballeros agarren a su pareja, si bien me nos dice... ...la gaita del amor... ...y yo canto con emoción y devoción esta cumbia... ...así nos dice... ...esa es la gaita del amor... ...así bonito, ¿eh? ...como dice mi cumbia... ...la gaita del amor... ...ahí va... ...ahí está por mi canal enlace... ...la banda de 18... ...hoy... ...ahí está por el sonido Logan... ...noventa y ocho... ...la banda con Islán Giscali... ...hoy... ...ahí está mi niña Leni... ...la banda que nos acompaña desde la chichuca... ...ajá... ...es un lucho para los pódulos... ...gris y guas... ...ya se presenten con nosotros, ándale... ...venga el sabor... ...dale... ...de la vela... ...recheca dulce... ...las tumbadoras... ...queque... ...de la alegre... ...prende la vela... ...recheca dulce... ...las tumbadoras... ...me da el bien de las banderas... ...es un chicheteco... ...la gente espera... ...así nos dice... ...es un lucho para los pódulos... ...esa es la gaita del amor... ...queque... ...vamos a bailar... ...recheca... 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 ...ya presente... ...Pirata Records... ...o a venir siempre con el campo... ...para que venga la voz... ...ya no se acompaña el sonido nazi... ...esta noche... ...vaya... ...vaya esa voz... Esa es la gaita del amor Yo canto con emoción Mi devoción Esta tuya Yo canto con emoción Mi devoción Esta tuya Esa es la gaita del amor Vamos a bailar Se siente amor por esta rumba Que sale del corazón Se siente amor por esta rumba Y dice Vamos a investigar La música La música Que rompe las reglas Campos Alza para Man Hernández El servidor Hernández De la colonia Caracoles Para el niño De los Gómez La banda de Zapalapa El solito nace de Zapalucas Campos Rico la cumbia Este es Filipeca La banda que nos acompaña Láser Vix Campos Campos La banda de Zapalucas Campos 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 Campos